4 lecciones sobre Kant por Gilles de Luz 13. Tercera lección 2. Entonces, él ha determinado para el yo pienso, que es una determinación, él ha determinado la existencia de lo que piensa, y la existencia de lo que piensa está determinada como existencia de la cosa pensante. 4. Va, entonces, de la determinación a lo indeterminado. 5. De la determinación yo pienso a lo indeterminado yo soy, y a lo determinado yo soy una cosa que piensa. 6. Enebra en su lógica las implicaciones. 7. Yo dudo, yo pienso, yo soy, yo soy una cosa que piensa. 8. Ha descubierto, entonces, la zona donde la sustancia era sujeto. Y Kant surge. 9. Descartes afirma que el alma y el cuerpo son realmente distintos. Es más que una separación ontológica, solo que es eso que él llama una distinción real conforma a toda la tradición. También ahí las palabras están tan definidas como la ciencia. La distinción real no es la distinción entre dos cosas, es la distinción, es un modo de distinción entre dos cosas, es un modo de distinción entre dos ideas y representaciones. Dos cosas son llamadas realmente distintas cuando puedo formarme la idea de una, es decir, cuando puedo representarme una sin hacer intervenir lo que sea de la otra. Entonces, la distinción real tiene por criterio las representaciones. Dos cosas que son completamente distintas es una proposición que en el límite no tiene sentido. Se llegará al nivel de la sustancia. Tú que conoces a Descartes tanto como yo, después de la quinta meditación. En la segunda meditación, uno no puede saber en absoluto si es el cuerpo el que piensa en mí. Descartes lo dice formalmente. El alma y el cuerpo, el pensamiento y el entendimiento son realmente distinguidos, lo que no es la misma cosa que realmente distintos, como dos sustancias ontológicamente separadas o separables. Solo podrá decirlo al final de las meditaciones. En la segunda meditación, cuando descubre el cógito, el yo pienso, todavía no puede decirlo. Y es por esto que entre las novedades del texto de Descartes hay algo sobre lo cual insiste mucho. Y esa es la verdadera novedad de las meditaciones. Aún si usted no quiere mucho a Descartes, es que es el primer libro que introduce el tiempo en el discurso filosófico. Hay aquí algo formidable. Lo que dice en la segunda meditación, después lo que dice en la quinta. Hay una temporalidad que es desenrollada, que hace que no pueda decir en la segunda lo que diré en la quinta. No es esta verdad de todas las filosofías. Si tomo a Aristóteles o Platón, hay una sucesión en la lectura. Pero esta sucesión corresponde a un orden cronológico. Es todo. En Descartes hay una erección de un orden temporal que es constitutivo de la dimensión metafísica. A grandes rasgos, durante la Edad Media, hay una teoría de las formas de distinción. Cada autor crea sus formas de distinción. Pero en general, hay tres tipos de distinción. La distinción real, la distinción modal, y la distinción de razón. Y si relacionamos estos tres tipos de distinción con las cosas, vemos un contrasentido. Y si le damos un alcance ontológico, no tienen aún un alcance ontológico. Solo tienen un alcance representativo. Primer tipo de distinción. La distinción real. Hay distinción real entre A y B cuando pienso en A sin pensar en B y en B sin pensar en A. Vemos que se trata de un criterio del pensamiento. De un criterio de la representación. Ejemplo. Dos cosas serían realmente distintas cuando usted puede formar la representación de una sin hacer intervenir lo que sea de la representación de la otra. Y recíprocamente. Este encendedor está sobre ese libro. ¿Ellos son realmente distintos? Sí. Puedo hacerme una representación del encendedor sin hacer intervenir lo que sea de la representación del libro. Son realmente distintos. Puede ser que ellos también sean verdaderamente distinguidos. Basta que coloque el encendedor en mi bolsillo. Entre el derecho y el anverso de la hoja hay una distinción real. Puedo hacerme una representación de un lado de la hoja sin hacerme la menor representación del otro. En las cosas, derecho y revés no están separados. Pero en mi representación, a derecho y a revés corresponden dos representaciones. Yo diría que hay una distinción real entre el derecho y el revés de la hoja. Entonces, él puede tener distinción real entre dos cosas que no están verdaderamente distinguidas. Segundo tipo de distinción. La distinción modal. Hay distinción modal cuando puedo pensar a Puedo representarme A sin B pero yo no puedo representarme B solo. Ejemplo, lo extenso y la figura. Supongamos, en general, que yo puedo representarme una extensión sin figura. No puedo representarme una figura sin extensión. Yo diría que entre lo extenso y la figura hay una distinción modal. Sobre este punto, él no necesita trasladarse ontológicamente demasiado rápido. Eso no quiere decir del todo que haya en las cosas una extensión sin figura. Quizá no la haya. Como ven, es el mismo corte, el de los criterios de representación. Tercera distinción. La distinción de razón. Cuando yo me represento como dos, dos cosas que hacen una en la representación. En otros términos, la distinción de razón es la abstracción. Cuando distingo derecho y revés de la hoja, no hago una abstracción, puesto que está dado como dos en mi representación, puesto que hay dos representaciones. Pero cuando hablamos de una longitud sin anchura, por pequeña que sea esta longitud, hacemos una abstracción, por cuanto no tenemos ninguna representación posible de una longitud que no implique ninguna anchura, por pequeña que sea. Entre longitud y anchura hay entonces distinción de razón. La manera como la gente habla de abstracción es asombrosa. No saben en absoluto lo que es eso. La filosofía tiene una especie de técnica y una terminología como las matemáticas. Generalmente se emplea la palabra abstracto para cosas donde no hay ninguna abstracción. El problema de la abstracción es algo así como que yo pueda hacer dos de lo que no existe más que como uno en la representación. No es difícil hacer dos de una cosa cuando tengo dos representaciones. Pero cuando digo el derecho de la hoja, no tengo ninguna abstracción, puesto que el derecho me está dado en una representación que existe. Cuando digo una longitud sin espesor, ahí hago una abstracción porque separo dos cosas que están dadas necesariamente la una en la otra en mi representación. Hay un filósofo que ha comenzado la teoría de las distinciones. Y, pues, los teólogos de la Edad Media no eran los tipos que se ocupaban de Dios. Es como si dijéramos que los pintores del Renacimiento eran tipos que pensaban en Dios. No, ellos pensaban en los colores, pensaban en las líneas y sacan del cuerpo de Cristo las cosas más extrañas. Lo que se llama teólogos son gente que está inventando una lógica, una metafísica, una dinámica. Y una de las grandes cosas de la teología de la Edad Media es esta teoría de las distinciones. Bueno, hasta aquí, eso es completamente independiente de la cuestión de saber si las cosas están verdaderamente distinguidas o confundidas en sí mismas. Si bien, en toda la historia del Cogito, yo dudo, yo pienso, yo soy, yo soy una cosa que piensa. Descartes puede únicamente concluir la representación que tengo de mi pensamiento y la representación que tengo de un cuerpo extenso son tales que yo puedo representarme en mi pensamiento sin representarme nada de una extensión y puedo representarme una extensión sin representarme nada de mi pensamiento. Eso le basta a Descartes para decir que el pensamiento y lo extenso son realmente distintos. Él no puede añadir que ese no es el cuerpo que piensa en mí. Interrupción de la cinta. Entonces, le faltará, para concluir, de la distinción real entre representación sustancia a la separación ontológica entre sustancias. Le faltará pasar por todo un análisis del concepto de Dios del que dice, si la distinción real entre representación de sustancia era tal que no le correspondía una separación verdadera en las cosas, una separación ontológica en las cosas, entonces Dios sería embustero. Dios nos mentiría puesto que el mundo sería doble. Dios sería doble. Dios estaría lleno de una duplicidad puesto que habría hecho dos mundos no conformes, el mundo de las representaciones y el mundo de las cosas. Vemos a qué, filosóficamente, compromete el hecho de que Dios sea embustero. Eso implicaría toda una nueva posición del problema del mal. Pero si tuviera el poder de establecer distinciones reales entre representaciones sin que les correspondieran separaciones verdaderas entre cosas, el mundo sería doble. Habría el mundo de mi representación. Habría el mundo de mis representaciones y el mundo de las cosas. Entonces Dios no dejaría de trampearme puesto que me inspiraría ideas verdaderas a las que no les correspondría nada en las cosas. Para responder, acontece, digo que es verdad que es una historia de separación ontológica, pero no tan rápido. Eso se volverá un asunto de separación ontológica del que Descartes podrá concluir. Puesto que puedo representarme la sustancia pensante como realmente distinta de la sustancia extensa, entonces la sustancia pensante y la sustancia extensa son ontológicamente dos sustancias. Entonces, no es el cuerpo quien piensa en mí. Pero no puede en absoluto decirlo antes de haber pasado por la quinta meditación. Él puede decir, yo concibo la sustancia pensante como realmente distinta de la sustancia extensa, son realmente distintas, puesto que, una vez más, ser realmente distintas es la misma cosa que ser concebidas como realmente distintas. Son realmente distintas dos cosas de las que las representaciones son causadas sin que la una implique nada de la otra. Entonces, él puede decir, la sustancia pensante y la sustancia extensa son concebidas como realmente distintas. Todavía no puede afirmar que no es lo extenso quien piensa en mí, que no es el cuerpo quien piensa en mí.